Música Ataltecer bonito, ataltecer precioso, lleno de encanto y aroma, tragante puro y hermoso, me diste tu panelito, diciendo que me querías, volando ayer por la Roma. Cuando me fui a despedir, lleno de tensa amargura, los pajaritos cantando, llorando a mi destructura, y el sol apagó su luz, vino la noche serena, profunda como el dolor, y nega como mi arena. Ay, 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 qué dolor, adiós, mi dulce amor. Ay, 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 qué dolor, me muerras sin tu amor. Música En Guayatina tengo un caluzón florido para cubrirte de flores, chelita de mis amores, un luciente cafetal, un ranchito recogido y pajaritos cantores. Para allá hay mayor placer, felicidad y contento, tan solo falta tu amor, de causa de mi tormento. Para distraerte allí, negrita de mis amores, tengo un lago cristalino, con peces de mil colores. Ay, ay, bienes quei, adi, para vivi, adi, para vivi, adi, para vivi, dos, dos, aslamori. Música Música Música